¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a seguir y lo que vamos a comentar, hemos hablado ya de lo que podemos hacer este fin de semana, como por ejemplo acercarnos hasta Cigales, pero también tenemos muchas opciones culturales que podemos aprovecharnos. Así que la primera de ellas que llevábamos ya semanas esperando y que tenía que llegar es, Ivana... Hablando de inglés, The Hall Zero, que llega al Teatro Calderón, vuelve al Teatro Calderón hasta el día 23 de septiembre. Es una cita que no se pueden absolutamente perder si ya han vivido este fantástico cabaret. Pero si todavía no lo conocen, pues les aconsejamos que vayan porque las entradas se agotan. Y sí, vamos a vivir esta fiesta, una de las más conocidas de esa famosa discoteca Estudio 59, donde allí celebraremos la noche vieja. Cabaret, humor, circo y muchísimo más. Sí, todo lo que trae consigo, lo que es The Hall. Bueno, vamos a ver, Pedro, porque tú nos has elencado varias opciones que vamos a tener en Valladolid, así que somos todo oídos. Porque aparte de The Hall tenemos otras muchas opciones para el fin de semana para poder ir al teatro. Tenemos en Valladolid muchos teatros, entonces tenemos diferentes opciones. Como bien ha dicho Ivana, tenemos el Teatro The Hall, que es el Calderón, pero también tenemos otras opciones. En el Teatro Zorrilla, perdón, Carrión, tenemos a David Guapo, que va a hacer su particular monólogo. Frungí es todo lo que tiene él, monólogo muy divertido, si nos queremos echar unas risas, el sábado, al 22 de septiembre. Luego también tenemos, si queremos un plan en familia, rock en familia, descubriendo ACDC. Es el domingo a las 12 de la mañana, a partir de las 11 y media se puede ir, es para niños, para ver toda la trayectoria. Que queremos un poco de improvisación, nos vamos al Teatro Zorrilla. ¿Qué hacen esta propuesta? Los de Impro Valladolid, que es combinando música, artistas, un poquito de improvisación para crear el viernes, en la sala experimental. Pero también en la sala experimental tenemos la creación de, ahí lo podemos ver, de El Alma Viva, El Alma en Vivo, que es un poquito mezcla de poesía con música, para que los amantes de la poesía. En la sala principal del Teatro Zorrilla tenemos La Extraña Pareja, es una comedia americana ganadora de cuatro premios Tony, el 22 de septiembre a las 8 y media, en la sala principal del Zorrilla. Y, aparte, tenemos el domingo otra propuesta más en El Zorrilla, que es Mauren Choi, que es una violinista de música clásica que combina ritmos, sonidos, improvisaciones. Y esto es el domingo a las 7 de la tarde. Otra opción que tenemos en El Teatro Cervantes, la fiesta internacional del cine dirigido por mujeres. Esto será los días jueves y viernes, a las 7 de la tarde y 9 de la noche, en el que más de 20 directoras harán sus propuestas. Las películas, documentales, cortometrajes... Muy, muy, muy buena propuesta de cine en El Teatro Cervantes. Y también, por último, en El Teatro Cervantes tenemos la última propuesta, elegida por el público de Valladolid, que es el tributo a Manolo Vega. Será el domingo a las 7 de la tarde, contándonos un poquito su vida, dirigida además por uno de sus hijos, si no me equivoco, que es Ángel Vega. Muy bien. Vamos ahora ya a despedirnos del programa de hoy, pero chicos, mañana nos vamos a El Río Sopin, mañana el programa se hará desde allí, estaremos con ese sexto aniversario. No se lo pierdan porque los pitufos también estarán, nos pondrán guapos, nos harán fotos en Ikea, vamos, haremos de todo. Pero todo esto será mañana, no se lo pierdan, chicos. Estará Gárgamel también, estará Gárgamel. Sí, está también. ¿Qué dices? No, no, no se llevan muy mal. No, no, podrás saludar y todo. Pero se llevan muy mal con los pitufos y él. Oye, Edu, y una cosa, quería proponer una cosa, ¿qué te parece? A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué te parece si hacemos una sección en el bar, porque la gente está preguntando qué hacemos en el bar, porque tenemos eso del bar. Queremos hacer una especie de consultoría, queremos que la gente nos mande... Consultoría. Consultoría, vamos así, para que consultan, me consultan y yo contesto, yo lo llamo así. La gente nos pregunte, por ejemplo, nos inscriba por el Facebook, por el Twitter, por el WhatsApp, por el Instagram, sus dudas, por ejemplo, amorosas. Oye, mira, estoy enamorado de esta chica, de este chico. Perdona, y tú tienes que dar los consejos. Y yo voy a dar los consejos. Pero tú te das cuenta y no lo hagan. Lo vamos a comentar en nuestro Facebook, en Instagram, en nuestras redes sociales, para que puedan meterse, para que puedan hablar con nosotros y, sobre todo, para que veamos si apoyan esta propuesta que nos estaba haciendo Pedro. Edu y yo, Edu y yo, vamos a aconsejar a la gente, Edu y yo, que no, vamos a ser los románticos de aquí, de la OCHE. Nos despedimos, les dejamos con un paseo, hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.